Esa fuerza revolucionaria estamos impulsando, camaradas, que de la fase de nuestro partido. Diputados y diputadas que integran este cuerpo legislativo. Es necesario hacer sentir la ausencia de la oposición en este recinto. ¿Ellos son así? Esa es su naturaleza. Ellos no reconocen el juego democrático y no respetan la mayoría que decidió el 7 y el 16 acompañar a Chávez y acompañar la revolución. Pero a nosotros nos corresponde, camaradas y compatriotas, hacer un alto en el camino. Bueno, nosotros, que sí creemos en los procesos democráticos, dejamos la puerta para invitarlos a participar. ¡Gracias! 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 Bueno, saludamos también a cada uno de los diputados y diputadas que integran la Cámara Legislativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!